¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien. Hoy voy a dar una explicación rápida de nuestra caja mágica de dragones, más o menos qué tiene y cómo van a utilizarlo en sus casitas. Tiene muchos beneficios para nuestros niños porque crea una atmósfera relajada y cálida por sus tonos muy suaves. Como se dan cuenta son todos tonos tierra muy suaves para que el niño genere esa creatividad. Ya dejemos que los niños creen sus propias cosas y generen sus propios mundos y no compremos tanta basura y tantos juguetes plásticos que no tienen ninguna utilidad al final. También ayuda a que se conecten con la naturaleza porque como se dan cuenta trae un kit de semillas que es este que ustedes ven acá, que trae su materia que es de cartón, trae sus semillas, trae una cucharita plástica y trae la tierra en una bolsita para que el niño pueda hacer todo su set de jardinería. Además que trae piedritas, trae palitos, trae arcilla para que puedan hacer diferentes cosas. Y esto que genera en el niño, genera que pueda utilizar todos los sentidos porque al encontrar diferentes materiales él va a estar muy muy atento a lo que está haciendo y a lo que va descubriendo con cada uno de los materiales que tiene nuestra caja. También estos materiales hacen que el niño tenga muchísima más atención y aprenda muchísimo más fácil. Aprenda el nacimiento de una mata, aprenda los colores, aprenda sobre dar formas, en fin. Aprenda muchísimo sobre cómo manejar el material. Incluso la lectura porque como ven acá tenemos un libro que es un libro con ilustraciones y esas ilustraciones los niños las pueden colorear con las crayolas que también vienen dentro de nuestra cajita. Los niños siempre sienten una atracción innata a los objetos y materiales que vienen de la naturaleza y obviamente pues a la naturaleza en general. Por eso cuando a un niño los llevamos a un lugar donde hay naturaleza se sienten tan felices, tan alegres, tan libres. Con estos materiales lo que hacemos es eso, que vuelvan a conectarse con la naturaleza. Además de todo lo que ya les he dicho, de todos estos beneficios, la mente de los niños se abre a la creatividad y a la imaginación y pueden crear un montón de mundos a través de estos materiales porque pueden manejarlos de diferentes maneras. Esta caja está diseñada por un maestro de educación infantil en arte. Es una cajita con marca registrada, es una caja mágica de dragones porque aquí tenemos nuestro dragón para armar. Es una marioneta que podemos armar con los niños y pues a través de toda esta caja mágica utilizando procesos naturales hacemos que el niño esté muy entretenido y que esté aprendiendo muchísimo mejor. Ahora rápidamente les voy a compartir qué trae nuestra caja. Al fondo ven nuestra cajita. En la tapa de la caja está la silueta de nuestro dragón que es el que vamos a armar y ahora más adelante les voy a hablar de él. Y también la cajita trae la escenografía. Lo ideal es que los niños puedan utilizar todo este proceso dentro de la caja para que ustedes como padres no se preocupen porque hagan desorden en muchos lugares de la casa sino que tengan su cajita disponible para que ellos puedan armar todo lo que quieran dentro de la caja y luego guardar todo esto dentro de ese mismo lugar para que no tengan ningún inconveniente. Dentro de nuestra caja viene toda la escenografía que son las dos torres del castillo del dragón que van pegadas en la tapa en medio. Ahí está la silueta, está señalado muy bien para que los niños tengan una guía. Y podemos poner nuestro dragón. También trae los pececitos y el agua y esto como se dan cuenta viene sin color porque lo ideal es que los niños lo puedan colorear ya sea con las crayolas que vienen en nuestra caja o con la cajita de pinturas donde vienen seis colores diferentes. Las torres las van a recortar y las van a pegar en la tapa de la caja una a cada lado. En medio iría el dragón. ¿Y los pececitos dónde van? La caja trae una señal de recortar esta tapa de acá que no van a tener ningún problema porque si la recortan luego van a poder taparla y cerrarla como viene sin ningún problema aún haberle recortado estas líneas. Y por este lado, o sea por el lado de adentro van pegados nuestros pececitos y todo el mundo marino que también viene en la caja. Aparte trae los palitos de madera que vienen en esta bolsa trae varios palitos de madera para que el niño con el pegante pueda armar un puentecito el puentecito obviamente lo pueden poner donde los niños deseen dentro de la caja lo van a ubicar para que nuestro dragón pueda entrar y salir del castillo. Son palitos completamente naturales eso hace que el niño, como les digo conecte muchísimo mejor con la naturaleza y pueda estar muchísimo más tranquilo. Los niños se desesperan sin hacer nada y se vuelven como máquinas entretenidos por el televisor, el computador creo que ya es hora de sacarlos un poco de ese mundo. Y también traemos, la caja también trae su pegante muy pequeño para que ellos puedan pegar los palitos y lo que deseen, por ejemplo el dragón en la caja. También trae una bolita de arcilla que es esta que vemos acá donde el niño le va a poder hacer al dragón lo que quiera si le quiere hacer arbolitos, si le quiere hacer la cama si le quiere hacer una puerta, si le quiere hacer los amiguitos o lo que desee con la arcilla viene especial para que los niños empiecen a manipularla de una vez. Miren, es una caja que trae tantas cosas que lo pueden hacer en distintos días ir formando su mundo de dragones en diferentes días para que los tengamos entretenidos y sobre todo puedan aprender muchísimo mejor y muchísimo más fácil. Hay cinco piedritas de río las puede pintar con las pinturas y luego le puede pegar los ojitos móviles para que pueda hacer monstruos para que pueda hacer caritas para que pueda hacer animalitos o para que pueda hacer lo que el niño desee. Vienen sus cinco pares de ojitos con sus cinco piedras pero también el niño puede poner los ojitos en otro lugar de la caja o hacer un monstruo con la piedra poniéndole solo un ojo o poniéndole tres ojos o eso ya, ahí es donde empieza a salir la imaginación de cada niño. También como ya les había dicho viene nuestro kit de semillas con la tierra para que el niño pueda hacerlo completamente y una cucharita para que maneje la tierra y las semillas. Miren qué lindo. Además que a este vaso le pueden poner agua sin ningún problema y va a estar la matica súper bien y cuando estas plantas crecen las podemos poner en el jardín o las podemos transplantar a una matera más grande o como ustedes deseen simplemente la sacan a un lugar donde tenga muchísimo más agua y más luz y cuando empiece a florecer va a ser un alimento extraordinario para nuestras abejas. Luego viene el dragón armable es una marioneta dentro de la bolsa vienen, dentro de nuestra bolsita del dragón también vienen los cordoncitos para amarrar cada parte del dragoncito viene aquí su estómago su barriguita, su abdomen con la cabecita y lo que deben hacer los niños es ir armándolo miren qué linda la cola es el dragón el protagonista de la cajita y este va pegado también a la tapa acompañando las torres su castillo este es el dragón miren qué lindo además el niño puede darle color o pintarlo si lo desea recuerden que dentro de la caja también vienen unas tijeras para poder recortar el resto de la escenografía pues están disponibles las tijeras para que ellos puedan seguir creando a continuación están los stickers y aquí tenemos muchos dragones que los pueden pegar donde deseen si desean los pueden pegar en el cuaderno en la maleta o donde deseen funcionan normal como los stickers tradicionales se les quita el papel protector y ya los pueden pegar o pueden decorar toda la caja por dentro y por fuera por eso la caja va de un solo color para que sea el niño el que la pueda decorar y pintar y viene con sus ilustraciones es ilustrado y escrito por el mismo autor y es para que los niños también puedan colorear ir siguiendo al libro con los dibujos y el poder ir leyendo ir coloreando y así hacemos que los niños tengan una buena lectura por supuesto como ya les había compartido vienen las crayolas también para ponerle color a todo el mundo de nuestros dragones también viene la cajita de pintura de los seis colores es una cajita que no es tóxica y viene su pegante y sus tijeras que ya se las había compartido antes todo esto es un mundo de dragones bien para quienes reciban la cajita y nos envíen fotos al instagram que es marca gran ser que nos puedan enviar fotos del niño desarrollando la cajita haciendo cualquier actividad pintando o coloreando el libro van a entrar a un concurso y vamos a rifar dentro de todos los que me envíen las fotos vamos a rifar la segunda cajita que es un mundo completamente distinto esta cajita está dedicada a un mundo de dragones la siguiente cajita es una sorpresa que también les va a encantar yo sé que sí y esas personas que nos envíen las fotos al instagram marca gran ser que las puedan compartir con nosotros van a entrar a un concurso para nuestra siguiente cajita así que no se desanimen y espero que esta cajita les haya gustado que lo puedan hacer que lo puedan adquirir y nos vemos en un próximo video adiós olvide dos cosas una recuerden que estas cajitas son de nuestra empresa que es marca registrada y dos que la cajita viene con las instrucciones que la cajita viene con las instrucciones escritas para que los papás o el adulto que esté a cargo pueda ir guiando al niño aunque como se dan cuenta es material que el niño puede utilizar muy fácilmente y que va a hacer que él desarrolle su propia creatividad y pueda hacerlo de la forma que él desee que él desee